Música Bienvenidos oficialmente a la Maraya del 2013 Felicitaciones a todos los que ganaron Gracias por sus fotos tan creativas Con los mensajes de inteligencia vial Sé que es mucho más que un mensaje Sé que es la manera como ustedes conducen Con sentido común Y sentido de gente decente Que es el sentido de gente que tenemos todos Nosotros nos ayudó a conocer Eso nos lo preparamos Esta es una aventura increíble Esta vez fuimos premiados con el privilegio De recorrer una de las tierras más hermosas de Colombia Que es el Valle del Cauca Vamos a tener la oportunidad Gracias a la paupérrima infraestructura vial De nuestro país De poder andar con los demás Estos baralleros a otros En unas circunstancias que les exigen Y para los que están perfectamente hechos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!